Esta podría ser la luz verde que muchos están buscando para sentirse lo suficientemente seguros de ir a visitar a sus familiares durante las festividades que se aproximan. Una creencia errónea, según expertos de la salud. Si te haces la prueba, es negativa, pero aún así puede ser que estés enfermo, puede ser que tengas la enfermedad. O sea que la prueba no es 100% segura. ¿Y qué tan probable es obtener un resultado negativo falso? El rango de falsos negativos, sobre todo la prueba de PCR, que es la más frecuente, que es la que se hace en la nariz, varía entre el 2% y el 38%. ¿Puedo contagiar aunque la prueba sea negativa y no tenga síntomas? Sí, puedes contagiar aunque la prueba sea negativa. Incluso 14 días después de la exposición, tú puedes presentar todavía la enfermedad. Por lo que recomiendan hacerse la prueba después del tercer día de exposición. Familias como la de Verónica López prefieren durante estas fechas no tomar ningún riesgo. Todo el mundo se siente triste por la cuestión que estamos pasando, pero en realidad es mejor hacer una videollamada, estar reunidos en videollamada con la familia, con todos los seres queridos. Si aún así quiero reunirme con mis amigos y familia, ¿qué debo considerar? El Departamento de Salud del Condado Alameda enfatiza varias cosas. Reuniones pequeñas de no más de tres personas por hogar, cortas, que no duren más de dos horas y al aire libre, usando cubrebocas y respetando la distancia social. En este condado realizan 7000 pruebas diarias y recuerdan que la forma más segura de celebrar las festividades es manteniéndose en casa. Si después de haberse reunido usted presenta algún síntoma de COVID-19, entonces comuníquelo de inmediato a las personas que estuvieron cerca de usted y hágase la prueba. Desde Hayward, Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.